16.20 Hay una línea que tiene que ver con qué está pensando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner después del discurso que brindó el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. Y hay varias cuestiones ahí para prestarle atención. Por un lado, la expresidenta no le ve ninguna posibilidad de éxito al gobierno de Milei, es decir, cree que en estos cuatro años el gobierno de Milei, que le quedan por delante, va a fracasar en sus objetivos. Incluso cree la expresidenta que esto se va a poner peor. De hecho, ahí tiene una particular coincidencia con el actual presidente, con Milei, porque señala que en marzo y abril va a ser una catástrofe que se está avecinando y allí le presta mucha atención al derrumbe de los ingresos. Nada que no sepamos y no experimentemos todos día a día, pero los dirigentes que la están visitando frecuentemente en el Instituto Patria, ya que está muy activa de reunión en reunión, la expresidenta, ven un cuadro que les muestra a ella de un estudio que hizo el CEPA en base a la evolución del RIPTE. El RIPTE, ustedes saben, es la remuneración promedio de los trabajadores estables. Y ese estudio muestra que a este ritmo, en esos meses, en marzo y abril, los ingresos van a tocar el piso de los últimos 20 años. El piso de los ingresos fue en mayo del 2003. Y la expresidenta, en base a ese estudio del CEPA, muestra eso y dice que es lo que va a terminar sucediendo y que nunca el poder de compra volvió a caer tanto como va a caer en marzo y abril en relación a lo que había pasado allá por 2003. Está entonces, en este contexto, convencida la expresidenta de que hay que confrontar a Miley ahora. Es decir, que la oposición tiene que hacerlo ahora, en este momento, algo de lo que se venía armando ya en las últimas semanas previas al discurso de Miley, que ahora, como ayer comentábamos, a partir de la convocatoria, más allá de que la convocatoria pueda llegar a ser un simulacro, bueno, calmó un poco la cuestión. Bueno, la expresidenta, la expresidenta Dio, considera que hay que igual ir adelante con la confrontación. Y no tan solo discursivamente, sino en los hechos también. Y en los hechos sería bajarle al presidente ya mismo el mega DNU. Bueno, ¿por qué le da tanta relevancia al mega DNU, entre otras cuestiones? Porque señala que es la herramienta jurídica que le permitió, por ejemplo, al actual presidente sacarle el fondo de fortalecimiento fiscal a la provincia de Buenos Aires. Como está incluido allí una suerte de emergencia económica en el mega DNU, también la habilita para avanzar con este tipo de cuestiones al presidente. Y en relación a los gobernadores, la expresidenta dice que tienen que aprovechar este momento, es decir, impulsar en el Congreso la coparticipación del impuesto país. Esto es algo que los gobernadores, ya con Rogelio Frigerio a la cabeza, Nico lo había contado hace ya un tiempo largo, habían insistido al gobierno para que acepte esto, pero el gobierno se había negado. Después también en el Congreso lo habían empezado a discutir, nunca finalmente se trató ningún proyecto de ley al respecto. Ahora que arrancaron las sesiones ordinarias, la expresidenta considera que hay que aprovechar y trabajar en mayorías circunstanciales para justamente trabajar con la coparticipación del impuesto país y también restablecer algo parecido a lo que fue el Fondo Federal Solidario, que en su momento también, en diciembre del año pasado, Máximo Kirchner lo presentó como Fondo Federal para el Desarrollo Nacional. Básicamente, financiar un fondo con retenciones a la exportación de soja para que las provincias tengan un mayor financiamiento. En síntesis, la expresidenta cree que los gobernadores tienen que impulsar ya, junto con Unión por la Patria, mayorías circunstanciales en diputados y en el Senado para avanzar con estas leyes que le permitan tener mayor financiamiento y así poder enfrentar los recortes feroces que mi ley está llevando adelante con las provincias. Pero además, la mirada de la ex presidenta está atravesada por una discusión que tiene que ver el tiempo. Vieron que es un tema central que se pone en debate por estas semanas. Pasó muy poco tiempo desde que el presidente es Javier Milei, 12 semanas tan solo, pero al ir tan rápido, tan veloz, al ser un aceleracionista, al ir con todo, bueno, el tiempo ha pasado a ser un eje central de los debates. ¿Cuánto tiempo la sociedad va a tolerar el ajuste que está llevando adelante Milei? La expresidenta piensa que en el tiempo gana el actual presidente porque los gobernadores van a estar cada vez más ajustados y la lectura que ella hace es que es más probable que en estos primeros meses la intolerancia social por el ajuste se enfoque más en los gobernadores en cada una de las provincias que en quien ejecute el ajuste que es el propio presidente. Es decir, con el tema docente, por ejemplo, o con el tema de las policías, si puede llegar a haber algún inconveniente si no se llega a pagar los sueldos de las policías, ve allí algún tipo de inconveniente. Es decir, en este combo por eso considera que los gobernadores tienen que avanzar ahora y no esperar porque en el tiempo, repito, ella cree que gana Milei. Y hay una pregunta también que en el entorno de la expresidenta marcan que se hace, que es que, es una pregunta que no tiene respuesta y es que ella está convencida que la antipolítica más temprano que tarde va a terminar fracasando. Es una lectura muy particular que hace la expresidenta porque hoy por hoy digamos que, no sé si la antipolítica, pero el rechazo a la política es algo muy extendido en la sociedad, muy masivo. Y la pregunta que se hace es, bueno, a dónde van a ir esos desencantados de lo que ella llama la antipolítica, que es algo que no tiene respuesta y que la expresidenta considera que se va a dar más temprano que tarde. Y allí aparece su lectura sobre el peronismo. Ella cree que el peronismo todavía no contrapone ningún proyecto claro contra Milei. También eso tiene sentido, ¿no? Pasaron 12 semanas nada más de lo que es la actual presidencia, pero está convencida de que eso todavía no se ha dado. Tampoco la expresidenta tiene en claro cómo articular una fuerza opositora potente a Milei, pero sí está claro que quiere hacerlo. Todavía no sabe cómo, pero quienes la visitan y en el entorno de la expresidenta señalan permanentemente eso. Ahora sí sabe por dónde, ¿no? Y ese lugar tiene que ver con lo que les comentaba yo recién, que es en el Congreso de la Nación. Desde ahí quiere construir una oposición más amplia, la ex presidenta, que puede incluir incluso sectores que no son del peronismo, pero que pueden incluirse en una mayoría circunstanciales para aprobar leyes que permitan financiar a los gobernadores y a su vez para oponerse a otras que proponga el presidente Javier Milei. Y ahí repite a quienes la visitan lo mismo que está en el documento de trabajo que tiene 33 páginas y que publicó ya hace unas semanas, que es esta idea de una fuerza parlamentaria. O sea, eso ya estaba en el documento. Pasó un poco de largo eso, pero en el documento estaba expresado eso también. Bien. Mientras tanto, igual dialoga con amplios sectores del peronismo. Tiene diálogo, obviamente, permanente con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. También tiene contactos semanales frecuentes con Sergio Massa. Y le preocupa particularmente lo de la provincia de Buenos Aires, porque claro, es un interrogante que se abre y es cómo va a ser el gobernador para sortear el desfinanciamiento de la nación. Ahí hay una preocupación muy grande, que en definitiva es la preocupación que tienen todos los gobernadores, pero ella pone en particular foco en la provincia de Buenos Aires por los potenciales conflictos, porque la provincia de Buenos Aires ya con el conurbano marca un diferencial con respecto a la gran mayoría o a todas las provincias. Y también tiene un punto puesto de atención en lo que es el tema seguridad. La expresidenta cree que la policía bonaerense es un punto para prestarle atención en lo que puede llegar a ser los próximos meses, dado que no es un lugar donde, cómo decirlo, haya particular devoción por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tiene más afinidad la policía bonaerense con otros sectores políticos, podríamos decir, que con el propio gobernador. Pero bueno, si bien no hay ninguna herramienta ni elemento para creer que algo vaya a pasar, tiene puesto un foco de atención ahí. Y por último, para cerrar esta mirada o esta lectura que hace la actual expresidenta, ex vicepresidenta de la nación, es que tiene una diferencia con Sergio Massa, con el ex candidato presidencial de Unión por la Patria. Porque yo les contaba antes que, al principio, la expresidenta está convencida, Cristina está convencida que hay que actuar ahora y que los gobernadores tienen que actuar ahora. Que el peronismo tiene que posicionarse y avanzar en este momento. Bueno, y el ex candidato presidencial de Unión por la Patria, en realidad, piensa distinto. Cree que esta vez el peronismo no va a liderar a la sociedad, sino que la va a acompañar en su reacción o en sus esperas. Es decir, si la sociedad reacciona, el peronismo acompañará. Si la sociedad espera, el peronismo tiene que esperar. Es decir, ahí hay una diferencia, más allá de este diálogo permanente que tienen tanto Sergio Massa como Cristina Fernández de Kirchner, pero hay una línea de acción distinta en cuanto a los tiempos, a cómo ejecutarlos y en qué momento el peronismo tiene que avanzar. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo.